Paula Chávez contó lo que era un secreto a voces sobre Zaira Nara. La modelo y conductora sorprendió al hablar de su colega. Es de público conocimiento el distanciamiento que existe entre Paula Chávez y Zaira Nara. Muchos aseguraron que se debe a la relación infraganti de esta última con Facundo Fieres, ex novio de la primera. Sin embargo, aunque este romance no prosperó, ellas siguen sin hablarse. Si bien Paula Chávez decidió mantener este asunto fuera del poco mediático, esta información se filtró y evidentemente en las redes sociales notaron que ya no había una interacción entre ellas como la que estaban acostumbradas. Ahora, a través de sus historias de Instagram, la ex protagonista de Un Plan Perfecto contó su versión. ¿Nunca más se hablaron con Zaira? Es la madrina de Filipa, le consultó un internauta, a lo que Paula Chávez respondió, por primera vez, con total sinceridad, la vida misma. Las relaciones cambian y ningún título debe atarte a ninguna persona. Luego, cerró, está todo bien, pero nuestros caminos no están más en la misma sintonía. Luego, la artista reconoció otra de sus recientes pérdidas, es decir, la de su abuelo, a quien extraña muchísimo y le afecta demasiado saber que no volverá a verlo, ya que fue una persona muy importante en su vida y en la de sus hijos. Lo pienso fuerte, lo lloro y siempre está ahí, admitió. Por último, otro internauta quiso saber, haces terapia. ¿Cómo manejas la carga mental y la soledad de la maternidad? La diosa aclaró, estoy teniendo encuentros con Sophie. La soledad y la maternidad no van de la mano, pero me repasa. Muchas veces siento que no puedo, leyenda. Punto. La divertida situación de Paula Chávez. La pareja de Pedro Alfonso estuvo invitada el mes pasado a la peña de Morphe, el programa conducido por Georgina Barbarosa y Jessica Sirio. Por supuesto, no fue sola, sino que acompañada de su pareja y sus tres hijos, Olivia, Baltasar y Filipa. En sus redes sociales, mostró una situación que vive a diario y se replica en público. Los niños no tuvieron ningún tipo de pudor de recibir los manjares que le convidó la producción del programa de Telefe y ella dejó a la vista de todos este momento, y eso que los traje almorzados, expresó divertida. Luego, los nenes comenzaron a pelearse, lo cual es un problema constante y normal que ella no puede evitar a donde quiera que estén. Venimos. Prendan sus velas. Se llegan a pelear un tercio de lo que se pelean en casa y hacemos el papelón del año, contó Chávez mientras anunciaba que aparecería toda la familia en el magazine musical y tenía temor de que pudiera ocurrir algo y quedara televisado.